Bueno, mira aquí estamos en el reportaje con el pueblo de Brasil que sale en demostración y marchas pacíficas y son reprimidos por las fuerzas gubernamentales y le estamos haciendo un llamado a Luis Almagro y a la OEA de igual manera que están actuando contra el gobierno de Venezuela. Aquí nosotros estamos viendo a las fuerzas de seguridad de Brasil como que se están en una guerra contra un ejército. Imagínate que han estado lanzando balazos, han estado lanzando gases lacrimógenos, andan fuertemente armados. Esto parece un campo de guerra ante un pueblo que solo anda armado con su voz. Vemos banderas, vemos hombres, mujeres y niños aquí marchando en contra de las reformas neoliberales del gobierno de Temer que dicen aquí los brasileños nosotros no lo hemos elegido y entre otras medidas imagínate que acaban de aprobar que por las próximas dos décadas el gobierno no hará ninguna inversión de gasto social en la población. Fíjate que aquí estamos viendo que el ejército está prácticamente en todas las calles de las ciudades más grandes de Brasil y hemos estado observando que han atacado a las las poblaciones a los brasileños. Entonces desde Radio Revolución le pedimos a Luis Almagro que intervenga en Brasil para que a este gobierno brasileño se le aplique lo que se le tenga que aplicar dada la gran represión que hemos observado en contra de ciudadanos brasileños que en ningún momento hemos visto nosotros ningún ciudadano que han andado acá demostrándose pacíficamente con armas o haciendo algún tipo de violencia. La Organización de Estados Americanos, un llamado para que se presente a Brasil, a los Estados Unidos de América y a la Estados Unidos de América y a la gente también se le pide de que de igual manera que presionan a Venezuela, que presionen al gobierno de Temer y que se castigue por esta violencia que se observó en las principales ciudades de Brasil en donde todos los trabajadores han salido a las calles ya que las diferentes organizaciones sindicales convocaron a la huelga a una huelga general que por cierto ya la calificaron como la más grande de los últimos quizás 20, 30 años y es que están rechazando, están rechazando todas las políticas y todos los decretos de este gobierno que muchos brasileños nos han dicho, fíjate, que nunca lo eligieron y es resultado de un golpe de estado que lo han justificado básicamente con nada entonces aquí estamos observando como aquí hay bloques enteros fíjate que la visibilidad es bastante difícil por el mismo uso de gases lacrimógenos que está utilizando y que utilizó el ejército y la policía militar de Brasil y nos dicen que lo que ellos, los trabajadores han pretendido hacer es demostrar que hay rechazo hay rechazo a nivel nacional a este gobierno impopular un gobierno que nunca fue electo, el único gobierno en América Latina en los últimos meses que llegó a gobernar sin ser electo y obviamente también está el caso de Paraguay por ejemplo y obviamente hace algunos años también Brasil los movimientos populares y sociales están en la calle, salieron a la calle fíjate que se habla de que han habido problemas ya con el sistema de pensiones que quiere cambiarlo el gobierno brasileño obviamente en detrimento de la clase trabajadora dicen ellos que no va a ser ni la primera ni la última huelga ya decía acá un trabajador que las protestas están en la mayoría de las 27 capitales regionales no hay comercio nos dicen, no hay movimiento, no hay transporte, bancos cerrados, escuelas cerradas en el noreste de Brasil y la policía definitivamente los ha combatido y los ha combatido de tal forma que hasta ahorita no sé, no sé, los medios de comunicación de igual manera que lo hacen con Venezuela lo deberían de estar haciendo acá con Brasil pero no hemos visto ninguna noticia al respecto bueno, van a ver nuestros amigos y amigas me imagino yo que dentro de poco tienen que ver cómo, de la forma de cómo el ejército ha salido a reprimir al pueblo de Brasil que desde las tempranas horas del viernes ya ellos estaban, los brasileños en todas las calles principales de las casi, de las 27 ciudades más grandes aquí está la directora fíjate que de la central única de los trabajadores acá en el estado de Pará ha dicho de que el movimiento no parará el movimiento no parará porque ellos no están de acuerdo en todas las medidas en contra de los trabajadores que un gobierno no democrático ha empezado a poner ya en práctica y bueno ya se habla de que el incremento de los trabajadores sin empleo en estos pocos meses del gobierno que resultó del golpe de estado ya está dejando a casi 15 millones de brasileños sin empleo seguiremos en contacto cubriendo acá los últimos acontecimientos desde Río de Janeiro Brasil para todos nuestros amigos y amigas de Radio Revolución 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 Revolución